Esta semana ha comenzado el curso ya de manera habitual, después de que la pasada semana fuera la de presentación. Nosotros nos hemos querido acercar a algunos de los centros educativos del municipio para hablar con algunos de los directores y directoras de estos centros, que nos han contado que el protocolo COVID se mantiene con respecto al curso pasado, que este curso ha arrancado con más seguridad que el anterior, después de esa experiencia del pasado año, y con ganas de que todo se desarrolle con total normalidad y podamos volver a alcanzar con éxito el final de este curso escolar. Después de las presentaciones de la semana pasada, en esta las clases han comenzado ya con sus horarios habituales. El momento que tanto esperan padres y madres ha llegado después de un verano que en muchos casos se hace difícil conciliar la actividad laboral y familiar. El curso empieza a andar y en el municipio lo ha hecho sin incidencia de importancia y con la experiencia acumulada después de haber alcanzado con éxito el final del curso anterior, marcado por los peores momentos de la pandemia. La concejala de Educación, Tania Alonso, vuelve a mostrar todo su apoyo a los centros educativos del municipio. Por supuesto la colaboración que van a tener siempre de nosotros con cualquier material que necesiten los centros. La concejala también nos habla del comienzo en las escuelas infantiles y de algunas novedades con respecto al curso anterior. Hemos empezado las escuelas infantiles con todo el personal vacunado, aspecto que antes no era así. La diferencia con respecto al año pasado es que hemos podido volver a poner en marcha la recogida temprana, que tampoco se podía. Los centros educativos la mayoría también la tienen, que también la operaron el año pasado. En la Escuela Infantil de Arguineguín, su directora Leticia Quevedo nos destaca la reactivación del servicio de acogida y cómo se están desarrollando estas primeras semanas. Ya empezamos este curso por lo menos con la experiencia del año anterior y nada, poco a poco intentando retomar la normalidad que nos permite la situación. Escuelas infantiles del municipio ampliar nuevamente los servicios y a funcionar con los horarios más flexibles para facilitar a nuestras familias la conciliación de la vida laboral, familiar y social. En el IES Arguineguín, el centro con el mayor volumen de alumnado del municipio, el curso se ha iniciado con la práctica totalidad del profesorado asignado y pese a que los datos del COVID han mejorado en los últimos meses, la actividad extracolar de momento se mantiene suspendida. Un poquito complejo este año, seguimos teniendo profesorados de apoyo COVID también, pero hemos tenido suerte en el sentido de que la mayor parte de nuestro profesorado está nombrado, salvo dos, algún caso especial o alguien que estaba de baja, pero hemos arrancado con normalidad y con buen funcionamiento y veo al alumnado contento y con ganas de venir, que eso es lo bueno. Las actividades extracolares están suspendidas, sobre todo las visitas a museos, a lugares donde puedan encontrarse con grupos numerosos de personas. Uno de los centros que presenta novedades es el CEO Motor Grande. Rosy García, directora del CEI Playa de Mogán, en cursos anteriores, ha pasado a ser directora de este centro. En su caso, estos primeros días están siendo de adaptación a este cargo. Con respecto al arranque del curso, se habla de más confianza, pero sin levantar la guardia. Acabo de empezar y tengo que hacerlo a mi mano. Hay muchas cosas también que tengo que seguir aprendiendo, porque hasta ahora me he dedicado a lo que es infantil y primaria, y aquí hay secundaria, pues ya son cosas nuevas que también tengo yo que aprender. Pero bueno, es un reto que me apetece y que quiero probarme y desde luego yo creo que soy capaz de sacarlo adelante. Sí, está claro que este año ya estamos con más confianza, pero eso no significa que bajemos la guardia, porque a veces un exceso de confianza hace que nos relajemos y entonces ya tengamos verdaderos problemas. El CEO Mogán vive estos días los últimos remates de las obras RAN realizadas por el Ayuntamiento de Mogán para mejorar las instalaciones. Antonio Betancourt, director de este centro, sí que nos señala las dificultades con respecto a las asignaciones del profesorado. Y si te quiero sobre el curso en sí, pues decirte que el curso ha empezado con algunos problemillas porque hemos hecho varias obras este verano y desgraciadamente han empezado tarde por diferentes problemas y ahí estamos en el comedor, que es nuestro principal caballo batalla en estos momentos. El resto vamos funcionando, nos faltan un par de profesores por nombrar, pero muy poquitos, pero es que claro, somos casi 50 profesores y siempre puede ocurrir algún problema. El curso ha arrancado y toda la comunidad educativa mira con esperanza y optimismo que la experiencia del pasado curso y la evolución positiva de la pandemia haga que poco a poco la normalidad se vaya recuperando y que el curso llegue a buen puerto sin mayores dificultades. ¡Gracias! ¡Gracias!